La Ciencia y la Tecnología La Ciencia y la Tecnología En aspectos eminentemente económicos Y en aspectos de tecnología y ciencia Pues yo estoy a la disposición de ustedes Buscaremos que Y mejoramos las condiciones de vida Y de esos dos sillones Están capacitados Felicito a la nueva junta de la fila La exhorto a que sigan En ese Espíritu de lucha